¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Hoy les traigo las palabras del profesor Hugo Pérez pospartido Donde habla un poco de cómo vio a algunos jugadores, qué les pareció la derrota de nuestra selección y mucho más Así que a continuación vamos a escuchar al profesor Hugo Pérez, pero antes de eso suscríbanse al canal, dejen su like, su comentario Y me comentan qué piensan acerca de las palabras del profesor, así que mi gente, ahora sí, el profesor Hugo Pérez habla para ustedes No creo que merecíamos perder, pero al final nos cuesta un error de lo que siempre veníamos platicando No podemos regalar esa jugada que regalamos al lado y de ahí se genera el córner Más allá del gol o de lo que significa derrota, qué balance tiene de lo mostrado por la selección muy dinámica Una selección que se puso el tú al tú en el toque de primera intención con una selección de primer nivel Está bien, en eso no podemos quejarnos del esfuerzo, del empeño, tratamos de jugar Chile después en equipo, es uno de los mejores equipos en Sudamérica Pero al final nos cuesta, duele perder así porque en el último minuto no podés Pero nos llevamos cosas positivas que creo que es lo más importante No se pierden tres puntos, pero duele obviamente perder Pero hay muchas cosas por rescatar, para eso son este tipo de ensayos, de partidos, profesor Sí, claro, acordate que esto es lo que habíamos pensado acerca de estos partidos Era la preparación contra Estados Unidos Y eso pues todavía sigue en mente Me gustó que el equipo jugó, trató de jugar No tuvimos ningún temor de jugar contra ellos, eso es importante Pero nos siguen faltando unas cosas que tenemos que mejorar ¿Cómo se explica, profe, que los mismos jugadores que en nuestro fútbol local Juegan a un ritmo diferente y hoy han sido exigidos por una selección Que de primera intención, mental, y en el buen toque Han exigido atención y la selección respondió No, lo que pasa es que, sigo insistiendo, que el problema no son los jugadores Sino que el problema es que tenemos que saber competir a ese nivel Con esa dinámica y obviamente estando físicamente bien Hay muchas cosas que podemos mejorar ¿Qué le parece seleccionar en los pocos minutos que tuvo Brian Hill? Me gustó Brian, me gustó como entró Kevin Reyes Pero en general, si vos ves y haces el análisis del partido Se comportaron bien los jugadores Y es lo que todavía me duele y sigo, como te digo Poniendo cosas en mi cabeza, los detalles Que son los que, el córner no es el problema Y es la jugada, dos jugadas antes Pero bueno, al final, creo que nos vamos con la cabeza levantada Hicimos cosas interesantes Incluso tuvimos oportunidad de anotarlo Lo hicimos, pero bien, gracias a Dios Cuando vaya caminando de aquí al camerino Me imagino que le va a tocar digerir Se quedó parado Usted prácticamente congelado al final del partido Pero cuando llegue al camerino tendrá que tener un discurso ¿Cuál va a ser eso para esos muchachos? Tomando en cuenta que también este fue el último partido del año No, más que todo va a ser el No puedo, como te diría Tendría que, más que todo Hablar con ellos Darles mi apoyo en el sentido de lo que hicimos en los últimos dos partidos Ha sido importante Y ojalá, pues, como te digo Esto no sirva para aprender Hoy no valen los puntos Lo que sí vale Es de la forma que jugamos De la forma que tratamos de jugar Sabiendo de que Chile es un buen equipo Pero aún así nos paramos bien Jugamos de atrás Salimos jugando Tuvimos Jugadas muy interesantes Y lo demás, como te digo Es de ¿De qué me sirve ir a matarlos? No los voy a matar por esto Así es que Esperemos mejorar Eso es todo Y bueno, mi gente Ahí tenían las palabras del profesor Hugo Pérez La verdad que Son detalles Detalles que deben mejorar Y trabajar Porque la desconcentración Es lo que nos ha venido pasando Factura bastante, bastante tiempo Y en bastantes partidos Incluso desde la Copa Oro Aunque jugamos bien Pero ahí tuvimos bastantes Errores de desconcentración En el partido contra Qatar Por ejemplo En el partido contra Canadá Que llegamos desconcentradísimos Que en 20 o 30 minutos Ya estábamos perdiendo El partido Y también, mi gente Los errores de desconcentración En el partido contra la selección De Costa Rica Y así podemos mencionar Algunos detalles Que de verdad Se deben trabajar y mejorar Pero creo que también Merecimos un poco más Tuvimos chance De poder anotar el gol No se dio Pero quiero saber Que ustedes opinan Acerca de lo que dijo El profesor Hugo Pérez Y comparten Lo que él mencionó O si creen que no es así Mi gente Estaré leyendo sus comentarios Compartiendo con ustedes Y ya saben Que yo la selecta El Salvador y las Pupus Sobre todo si son revueltas Nos vemos en un próximo video Y vamos que vamos muchachos